Despedida con mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que supo darme Decía mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida Si el tiempo corta mis pasos Para que quiero más vida Quiero los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegres Como yo fui en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo el conocimiento Vivir feliz en la vida Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos son mi riqueza Con todo el conocimiento En mi daña En mi daña Yo no quiero que me eleva